El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya, el camino que trazó, aleluya. Estoy aquí para decirle a Jesucristo muchas gracias por resucitar. Gracias porque no te quedaste en la cruz, no te quedaste en el sepulcro, te levantaste y me das el ejemplo para que yo me pueda levantar. Resucitar es comenzar de nuevo una vida nueva. El sepulcro es el pasado, ahora es la luz, el sirio que es Jesucristo. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya, el camino que trazó.